¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, Natalí. Hoy 6 de junio, estamos celebrando tu cumpleaños. Esta cena, Natal, es con todo el amor y el cariño de parte de tu abuela y tu padre, tu María. Hoy, por el ser que abre tu santo, venimos a cantar. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! La lucha viene amaneciendo Ya la luz del día nos vio Levanta De mañana Mira que ella amaneció El aplauso familia, que se escuche ¿Dónde está? ¿Está allí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año y el fin Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Ahí vamos a tonar una canción Para que ella te busque Ahí vamos a dejar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que sea cumpliendo son más Que la Virgen tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida Le faltará Y que los cumpla feliz Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Muchachos Que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos el día Salud Con tu amistad Llegamos aquí Para que Compartir esta gran felicidad Misión de mamá 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 Las muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Bueno, el aplauso que se escucha De repente mi cosa Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Te quiero, niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Lo bonito que es a ti Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte aplauso Para María Chihuahua Y el primer aplauso Una canción que quieras escuchar Natalí De los besos que te di ¿Qué canción te gustaría? El primer aplauso relata ¿Cuál? El soltero feliz El soltero feliz Lo 있고 La voz ¿Cuál? 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 ¿Cuál la salí? ¿Qué está aquí? ¿Se respeten? ¡Hola, la niña! ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! ¡Para pintarme más! ¡Oigan, espero que se escuchen muy bien! ¿Cómo ves? Que no te rompa el corazón Porque me puedo enfurecer No estás solo porque yo Siempre te voy a depender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompa el corazón Que no te rompa el corazón Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque tú lo olvido Fue intencional Que se escuche la lluvia Que no te rompa el corazón Que no te use Para una noche Mi existencia No te reproches Que no te rompa el corazón Porque me puedo enfurecer Porque tú no estás solo porque yo Siempre te voy a depender Aunque no quieras Volverme a ver Volverme a ver Que no te rompa el corazón Para que no te rompa el corazón Para que no le vaya a amar Un despechado como yo Volverme a ver 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 Bueno, las saquen a bailar a todos los hombres y sacan a bailar a mujeres. No hay copia más mortal para los hombres, callando el desprecio de sus seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus preceses. Consigue una pistola si es que quieres, no comprate nada si prefieres. Recuerde de sus signos y no de mujeres. ¡Vamos a ver! ¡Bándalas! Con una salvador sin de ternura. Sus pichelas con resucitadas. Contagiada de todas tus laburas. ¡Bándalas! Con flores, con querugenes, no le falles. No hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los mariachis. ¡Ay! ¡Se, se, se, se! Celebremos señores con gusto, este día de placer tan dichoso. Que tu santo se encuentre gustoso y tranquilo en su fiel corazón. ¡Ay, mi bebé, mi bebé, feliz en el mundo! ¡Eh! Sin que nadie perturbe tu mente. ¡Ah! Ábrele tu frente con el oro y las perlas de mar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi bebé, 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 mi be Pero yo quiero saber primero quiénes son las mujeres solteras que le van a tener mamá A cantar más duro que los varones Lamento que hayas pensado que iba a llevar Más lejos de esta aventura perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy una vez de paso y me paso, me paso Disfrutando de la vida, bienvenido Solo vamos a jugarnos, pero es más de mil porque ya no hay más Que levanten la mano al chotero feliz El que duerme con una y despierta con otra que llega a su casa A la hora que quiere A que no lo regañan A que no le revisan el celular A que toma whisky A que ponga un poquito Que levante la mano, oiga que levante la mano Arriba, 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 arriba A que no lo ha, 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 ha El soltero feliz Ay, vamos a hacer ese zapateito para todos ustedes Lo va a ir a ir a las bailarinas que es que hace un ratito Eso Y la familia acompañada al mariachi Con la palma, con la palma, con la palma, con la palma, con la palma Y bailándolo bien sabroso porque dice Un, dos, tres, cuatro El baile de la salsa es un baile que está de moda El baile de la salsa es un baile que está de moda Agarra a tu pareja y no la dejes sola Y aquí una voltecita pillando la baltosa Y a Maguita se siente Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, suaa Ay, eso Bueno, y como bailarina, vamos a bailar Gracias aquí al frente del muchacho, por favor Venga, venga, tranquila Quien me enseña a bailar Se puede conocer el instrumento, si quiere Embragado, que señora hablamos, sí, venga, venga ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Sí Gracias aquí, usted puede hacer un instrumento grande Gracias aquí al frente del muchacho, por favor Gracias aquí al frente del muchacho, por favor ¡Venga, vale, 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 vale! ¡Venga, vale, vale, vale! ¿Qué vas a hacer? Yo te lo enseño Muy fácil Oye, a las mujeres le ponen atención a las letras... Aquí al frente es el muchacho. Porque las letras dicen lo que tienen que hacer y es fácil. Moviéndose la cintura de lado, de lado, de lado... Palma, 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 palma. Con las dos manos arriba así vamos a estar... Semálame la pierna para que pueda bailar... El cuerpo se divide y arriba no se da nada y abajito se siente. Sua, 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 suaaay Oye, ¿lo vieron pasis, sí o no? Con la doma de arriba, así va para acá Se paga bien las piernas, pa' que pueda bailar El cuerpo se divide, y arriba no se la, y abajo y no se siente Sua, 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 suaaay Oye, un aplauso bonito para las bailarinas Me subería a Chico Benil Primera, 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 cacete Bueno, Natalia, este detalle para ti Para que le pruebes ese día tan especial Con Toto María Chico Benil, primera, cacete Bueno, llega el momento de la ñapita Venga, mi señora, tranquila Ey, 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 señora, tranquila, tranquila, tranquila Ella ya nos quiere pelear y no hemos ni acabado Bueno, la ñapita, ¿qué canción quieren escuchar? Otra canción que quieras escuchar de pronto por ahí Natalia, de Ana Gabriel, Paola, Jara Paola Jara ¿De quién? Paola Jara Paola Jara Paola Jara ¿Cancamos el concurrido de Paola Jara? De Francia también ¿De Francia? ¿De Francia? ¿De Francia? ¿O de Francia? ¿De Francia? ¿De Francia? ¿De Francia? ¿De Francia? ¿De Francia? Bueno, la cumpleañera quiere cuál? ¿De Paola Jara? Sí ¿La cumpleañera manda? He decidido seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo Es mi dolor pecado Y como dice Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento De los que amé Y eso no sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Murió el amor Mala mujer Todos dicen que soy mala Que he desviado mi camino Que murmuran que no encuentran En mi vida nada lindo Que he perdido la vergüenza Mis principios Mi valor Mala mujer Desarmada Que se ha ido A los brazos de su amante Deshonrada Mentirosa Insolente Sin fiel y culpable Todos hablan Más no saben Lo que hay en mi corazón Y como dice Pero esta mala Soportó durante años El silencio y el olvido Los engaños Las mentiras El maldito y el cinismo Y vivió en un mundo lleno De plazas milimizadas Como quien no vale nada Que un día está mala Fue sacada de ese hueco Por los ojos más hermosos Fue escuchada Valorada Por un ser maravilloso Que me cuida Y que me ama Que llena de bien mi vida De quien soy Y quien se muere Por los besos De esta mala mujer Y ese fuerte aplauso Para ustedes Que lo escuchen Y pensar que tu ayer Fuiste todo un señor Tan galante y sutil Que robaste mi amor Un valiente varón Que cualquier mujer sueña Y que mágico fue Hasta donde duró Hasta que esa mujer Quien sabe que te dio Te volviste tan ruin Te burlaste de mí Y ahora Solo escucho Como intentas Ponerle las riendas Pobre masoquista Dime a quien pisoteó Dime a quien pisoteó Ese orgullo de hombre Que ridículo es Si ayer fui solo tuya ¿Cómo te ves? Te arrastras tan bajo Por esa mujer Eres un pobre perro Que no se ama a sí mismo Revolta en el suelo Sin sueño Sin sentido Con todo Quiere encarar De sus propias marices El peor de los ciegos El payaso Más triste Eres un pobre Más de calvo Al antojo Del que se ha convertido En la burla de todos Un temible cobarde Una gran porquería Incapaz de portarse Como un hombre lo haría Eres un pobre perro Nuevamente ese bonito y fuerte Aplauso para todos ustedes De esta manera Les pido su mariacho Y voy a ir en primera clase Los señores de recordarles Que nos pueden seguir En todas las redes sociales Natalí Que sigan cumpliendo Muchos años más Y hasta una próxima oportunidad Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachijuvenilprimeraclase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como mariachijuvenilprimeraclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimeraclase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 Recuerda seguirnos en todas las redes sociales Gracias.